Ahorita que los patrones están pidiendo el apoyo de usted como trabajador, para que no chiste, no replique, no se queje, cuando te está pagando la media quincena, la media semana o te descuentan días, que por la situación en Culiacán, no debería usted de ponerse en contra, usted debe jalar con el patrón. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando la empresa tiene muchas ventas, tiene muchos ingresos, tiene mucho movimiento, ¿también el patrón a usted le paga de más? ¿O no? ¿A poco el patrón llega y te dice, tenga, aquí le va porque mira, tuve el negocio lleno, tuve un superviario en ventas, no le dicen nada, nada. Por esas razones que usted debe entender que a mí se me hace un abuso que en estas fechas, que por lo que usted guste y mande, el patrón esté descontándole a usted el salario de una u otra manera. Aquí vengo a cenar en este lugar ahorita, es una cenaduría muy conocida, aquí en Culiacán, me están diciendo que un día trabajó una persona y otra no, o sea, le redujeron la jornada, por supuesto sin salario, a las personas. ¿Por qué? Porque pues no hay ventas, pero este lugar se lleva retacado, ay, ahorita que no hay ventas, pues yo creo que hace movimiento, pues hay que sacar lo que no se vende, lo que no se produce del cuero, pues del cuero del trabajador. Ni modo, es lo que nos tocó también conocer hace un rato que un hotel de aquí, del centro de Culiacán, pues no está operando, no está operando, manda a los trabajadores a de vacaciones, vacaciones adelantadas. La verdad que para ser patrón ocupas mucho y mucho cerebro y mucho colmillo, porque, pues sí, le buscamos por todos lados, que no sea la situación en Culiacán un motivo, pretexto para que usted sea abusado, o sea, para que abusen de usted. No me parece justo, la verdad, somos los que menos tenemos, como para pagar los platos rotos, yo creo que no. Sí, hay solidaridad, sí, pero que sea parejo, que no. En Culiacán, en defensa laboral, si no ganamos, no cobramos.